¡Suscríbete al canal! 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 6 Me acabo de quedar sin... Que para darle me... Para darle me tendría que meter dentro de la piscina. Y ese no me da miedo. No sé... Lo intento. Uy, es que no sirve de nada. ¿Me intento darle o qué? Espera, espera. ¿Hacemos más clipes? Ah, mira, aquí hay... Me voy a buscar un palito. Joder. ¿Tienes suficientes locas? Tengo... Tengo 30. O sea, puedo hacer... Es que a ver si se van a recuperar ahora. Lo hemos dado. Ahorita no lo veo más. Hola. Ahí está es la... Y no... A ver, ¿qué tiene encima? Oye... Me cago en la mano. Me cago en la mano. Me cago en la mano. ¿Tienes dos palitos? Este sí. Tengo seis. Pero no hay. Es que encima hay... Parece que hay como una rueda. Ahí a super alto. Dame las palitos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Está muy alto. Esta puede ser la salida. A lo mejor. Esta puede ser la salida. Esta puede ser la salida. Esta tiene 30 flechas. Oye, aquí hay un baú. Un cofre grande. ¿Y qué hay? Mira. Una seta de piernas. 18... 8... Una carrera de lujo. Y después de ahí... Una facata. Una facata. ¿Una qué? Una facata. Una espalda sin plan 0. Ah, es muy buena. Es de acero. Es de acero. Sí, pues nada. Está a punto de romperse. Pero bueno. Pues no hay que ver. Le sigo disparando. Pues no. Es un punto mejor que la pala que llevamos. Es un poco que creas que... Sí, sí, sí. Es la que llevaba yo en el placer, ¿no? Eh... Le sigo disparando. No hay que desahabar. Es que mirando aquí... Es que... No decía... 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 No sé... No. Algo que quitte el ácido ¿no? Para que podamos limparos de repente. Sí. Porque le haga subir...